bueno pues así es como queda la figura ya cuando has terminado las cinco vueltas de hecho yo aquí ya me adelantado tres vueltas más para dar separación de entre gráficos y gráficos o dibujos entre dibujos y dibujos más bien entonces voy a hacer cinco vueltas en total de las cuales ya llevo tejida cinco entonces voy a estar usando mi marcador para señalar que voy a empezar ahorita ya la cuarta vuelta aquí está voy a tejer cinco en total antes de empezar con el siguiente gráfico de ahí también voy a hacer cambio de color ya ve como pueden ver ya cortamos la hebra de color y la vamos a dejar pendiente al final para poderla este rematar bien y que no se nos vayan a destejer que de bonita terminación entonces termino la vuelta número 4 la vuelta número 5 y regreso cuando ya tenga terminadas las cinco vueltas antes de empezar el siguiente diseño bueno pues aquí estamos nuevamente con las cinco vueltas terminadas ya vamos a empezar lo que vienen siendo los gráficos por aquí ya te aparecieron los gráficos anteriormente así que pon mucha atención a esto recuerda que yo estoy haciendo la talla grande y te voy a mostrar el ejemplo que te había enseñado anteriormente que lleva un poquito avanzado de cómo quedó terminado este es el ejemplo de la talla chica el ejemplo de la talla mediana aún no lo he tejido quizá te parezca en la miniatura pero tiene tres explicaciones diferentes para la talla chica después de haber terminado el dibujo este gráfico y también de haber subido de tres a cinco vueltas creo que a este le subí cuatro no estoy segura pero como quedó muy chiquito este poder puedes darle cuatro o hasta cinco si este es muy flojo aquí le puedes dejar tres para la talla mediana para para la talla chica perdón para la separación está entre tres y cinco vueltas está bien este a este en el dibujo no le dejé ninguna separación es decir me quedaron los 10 motivos pero cuántos motivos quedaron en este me quedaron siete motivos 1 2 3 este que va 4 5 6 7 motivos para la talla mediana también te tienen que quedar los mismos los motivos este van a ser diferentes y van a ir aumentando diferente aparece el cuadrito del a ver déjenme enseñarles la estos estos son los diagramas que vamos a usar estos gráficos es el gráfico del cuadro c el de y el entonces los vamos a estar usando para el mediano vas a empezar tejiendo cuatro puntos para hacer el gráfico del cuadro 3 es decir este tejes los cuatro y luego sigues con el número de creo que son ocho los que te van a quedar para la talla mediana de este gráfico después de que hagas empieces con cuatro y sigas con ocho vas a terminar tejiendo el cuadrito este del gráfico y entonces recuerda para la para la talla chica no vas a tejer estos dos gráficos te vas a ir tejiendo los siete las siete figuras de este dibujo para la talla mediana vas a empezar tejiendo con el gráfico de la talla de luego empiezas a tejer los ocho gráficos y terminas tejiendo los otros cuatro con el gráfico de la talla y para la talla y va a ser diferente para la talla grande que es la que estoy tejiendo ahorita va a ser un poquito diferente aquí vamos a empezar tejiendo los puntos del gráfico del cuadrito c es del cuadrito a no si del cuadrito c perdón que son los el cuadrito más el gráfico más grande y al final nada más vamos a hacer un solo gráfico que va a ser el gráfico del cuadrito del cuadrito y aquí no vamos a hacer el cuadrito el cuadrito de nada más vamos a dejar vamos a hacer el c y el que de cualquier manera aquí se los voy a poner nuevamente para que los cheques entonces vamos a empezar ya tienen que tener su gráfico de ustedes esté por allí capturado para que puedan entenderlo muchísimo mejor para la repetición aquí también para esta figura yo lo voy a hacer como el ejemplo voy a hacer a cambio de color y ahorita ya le voy a poner este color que es como como color mostaza cita para empezar a trabajar entonces aquí después del marcador 1 2 aquí se van a tejer los primeros dos puntos en blanco donde si no cambia y es en el tercer punto donde hago mi cambio de color y voy a tejer tres puntos en color en mi caso color este cafecito aquí están los tres aquí van a estar tres después de los dos de color blanco los tres de color café volvemos a tejer tres de color blanco 1 2 3 luego 3 de color café 1 3 y por último tejemos uno de color blanco y está aquí va la primera vuelta de este primer motivo nos tiene que quedar 2 4 2 4 6 8 10 y 12 12 12 puntos vamos a repetir estos 12 puntos entonces yo como les digo pongo marcador y para empezar el siguiente dibujo y vuelvo a empezar con dos blancos 2 2 2 2 de color blanco 3 de color café 2 2 3 3 4 4 5 5 5 4 3 de color blanco nuevamente 3 de color blanco nuevamente 3 de color café 1 blanco 5 y termina el motivo pongo marcador para empezar otro este va a ser fácil de recordar este no está tan difícil de poner no están ni bueno de hecho ninguno es complicado se trata de ponerle memoria para que quede bien 1 2 lo ponemos 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 blancos 2 3 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 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 12 13 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 13 Para la talla mediana en la lista de patrones dice que se hacen 8 figuras, yo pienso que no se hacen 8, se hacen 7 igual que en este motivo y aquí es donde se hacen los dos cuadritos, el cuadro E y el cuadro D, acuérdate que empiezas tejiendo el cuadro D, sigues con la secuencia esta de separación que es igual y terminas con esto, porque pues no tiene lógica que este siendo talla grande tenga un solo cuadrito y teniendo 8 motivos y la talla mediana tenga 8 motivos y tenga 2, yo pienso que en el gráfico se equivocaron, así que se los explico, De cualquier manera aquí les voy dando mejor la explicación, bueno ya siguiendo vamos nuevamente a tener la siguiente vuelta, van a ser 11 hacia arriba, ya llevamos la primera, nos seguiríamos con 10 vueltas más hacia arriba para terminar el gráfico, El primer punto lo vamos a tejer de color blanco Aquí está, y luego vamos a tejer 2 puntos de color café, 1 y 2, aquí está, luego va a ser 1 solo en color blanco, 2 en color café, 1, 2, 1 solo en color blanco, 2 en color café nuevamente, 1 solo en color blanco, 2 en color café, 1 solo en color blanco, y terminamos con 2 de color café, 1, 1 solo en color blanco, 1 y 2, y así hemos terminado los 12 puntos de este primer cuadrito, seguimos nuevamente, tejemos un punto de color blanco, continuamos con 2 de color café, 1 de color blanco 2 de color café 1 de color blanco 2 de color café 1 de color blanco y terminamos con 2 de color café y ven aquí estamos haciendo la secuencia de 2, 1, 2, 1 y así va siguiendo la secuencia nada más que los estamos separando por marcadores para ir separando los motivos seguimos así con el siguiente empezamos con 1 de color blanco 2 de color café 1 de color blanco 2 de color café 1 de color blanco 2 de color café 1 de color blanco 2 de café y terminamos otro motivo y así voy a estar siguiendo los motivos que siguen haciendo este conteo de puntos para esta segunda vuelta de este dibujo bueno aquí es terminado el último cuadrito ya estoy en la vuelta de los ya estoy en el espacio donde tengo los 4 puntos y pues voy a seguir también con la secuencia del cuadrito D y aquí es lo que le voy a tejer nada más un punto de color blanco se van a tejer 3 puntos de color café 1 2 y 3 y con eso he terminado la vuelta entonces paso para seguir la tercera vuelta de lo que viene siendo el diseño de este gráfico y empezamos nuevamente con un punto de color blanco luego vamos a continuar con un cuadrito de color café luego dos cuadritos en color blanco uno y dos y luego dos de color café uno dos uno de color blanco dos de color café nuevamente y así hemos terminado el primer motivo de la tercera vuelta pasamos el motivo volvemos nuevamente con un punto de color blanco luego uno solo de color café dos de color blanco dos de color café uno solo de color blanco dos de color café dos de color blanco dos de color blanco dos de color blanco y el último uno solo de color café y así vamos a seguir con el tercero con el cuarto y así hasta seguir toda esta vuelta siguiendo esta secuencia básate del gráfico que te he puesto para que no tengas ningún problema al estarlo trabajando bueno pues aquí ya he avanzado con la vuelta número tres ya estoy en los últimos cuatro puntos donde se está haciendo el gráfico del cuadrito del cuadrito entonces aquí lo que vamos a hacer ya vamos a hacer dos puntos de color blanco uno y dos uno solo de color café uno de color blanco y así terminamos los cuatro puntos de esta vuelta pasamos marcador que es empiezo de vuelta y vamos a empezar con la vuelta número cuatro con la vuelta número cuatro vamos a seguir poniendo este punto en color blanco el primero luego un solo punto nuevamente en color café un punto en color blanco dos puntos en color café uno y dos vamos a poner tres puntos en color blanco uno dos y tres un punto de color café dos puntos de color blanco y uno solo de color café y así ya vamos pidiéndole un poquito la forma pasamos marcador y repetimos nuevamente punto de color blanco uno solo de color café luego dijimos que son dos puntos en color blanco a ver punto de color blanco aquí son dos puntos de color café he hecho uno son dos y luego luego sigue un otro punto de color blanco dos de color café tres de color blanco uno dos y tres seguimos con uno de color café dos de color blanco y uno de color café y así vamos a seguir la secuencia como te digo es más fácil si vas siguiendo el gráfico yo solamente te voy dando la idea de cómo debes de formar pero con gráfico es mucho más fácil así que ojalá que yo hubieras imprimido tu hojita para que fuera más fácil entonces terminamos la vuelta número 4 de esta manera para seguir continuamente con la vuelta número 5 al finalizar la vuelta 4 donde tenemos marcado para el gráfico del cuadrito D vamos a tejer un solo color en color café un solo punto y los otros tres puntos que resta los vamos a tejer en color blanco listo pasamos marcador y seguimos con la vuelta número 5 en la vuelta número 5 vamos a continuar tejiéndola poniendo nuevamente el primer punto de color blanco y luego vamos a poner un solo punto en color café y seguimos tejiendo 4 puntos en color blanco 1 2 3 y 4 un solo punto de color café nuevamente 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 4 puntos en color blanco 1 2 3 y 4 un solo punto de color café 2 y ahí y ahí hemos terminado el diseño de este de estos 12 puntos seguimos en el siguiente y volvemos a repetir un punto de color blanco un punto de color café 4 4 puntos en color blanco 1 2 3 4 un solo punto de color café nuevamente 4 puntos de color blanco 1 2 3 y 4 y terminamos con un punto de color café volvemos a repetir cada uno de los motivos de esta manera un punto de calor café 4 blanco 1 1 café 4 blanco y terminamos con un café y así hasta terminar esta quinta vuelta bueno pues volvemos nuevamente al punto donde están los 4 puntos del cuadrito D para dar final a la vuelta número 4 y aquí vamos a repetir la vuelta número 1 nuevamente de lo que fue el cuadrito es decir vamos a tejer los primeros 2 puntos en color blanco 1 y 2 luego un cuadrito en color café y un cuadrito en color blanco y así hemos completado los 4 puntos vamos a revolver a repetir el motivo de esta figurita otra vez y pasamos nuevamente para empezar la vuelta número 6 vuelta número 6 vamos a empezar con un punto en color blanco ponen a ver siempre el punto de inicio viene en color blanco luego vamos a tejer 2 cuadritos 2 puntos perdón en color café 1 y 2 luego 2 puntos en color blanco 1 2 vamos a poner aquí en medio 3 puntos de color café 1 y 2 y 3 volvemos nuevamente con 2 puntos de color blanco 1 2 2 puntos de color café 1 1 y 2 esta va a ser la vuelta número 6 volvemos primer punto en color blanco luego 2 puntos de color café 2 puntos de color blanco 2 puntos de color café de color café de color café 2 puntos de color café no perdón son 3 llevamos 1 2 y el tercero entonces es 2 el punto de inicio que es blanco 2 cafés 2 blancos 3 cafés 2 blancos nuevamente y finalizamos con 2 puntos de color café y empezamos nuevo motivo nuevamente punto de color café 1 2 blancos 2 cafés perdón seguimos con 2 blancos es 1 2 ahora sí 3 puntos de color café es 1 2 y 3 2 puntos en color blanco y finalizamos con 2 puntos de color café marcamos nuevamente y así es como vamos a continuar tejiendo la vuelta número 6 como puedes ver ya se empiezan a ver los motivos de cómo es que se va a ir viendo esta figura entonces termino y volvemos bueno pues ya terminamos la vuelta número 6 ahora vamos por la vuelta número 7 también ya complementé la del cuadrito porque como les dije es volver a repetir este entonces no es nada complicado siguiendo el gráfico y todo chicas es muy fácil ahora vamos a empezar la vuelta número 7 y vamos a poner ahora dos cuadritos de color blanco el del inicio y el que sigue aquí está dos cuadritos de color blanco seguidos de dos de color café uno y dos seguimos con dos de color blanco nuevamente uno y dos uno solo en color café repetimos por el otro lado dos cuadritos en color blanco uno y dos dos cuadritos en color café uno y dos y terminamos con uno de color blanco y fija repetimos el el diseño poniendo dos cuadritos en color blanco dos cuadritos en color café dos de color blanco nuevamente uno solo en café por el otro lado dos cuadritos de color blanco todos de color café y terminamos con uno de color blanco y así vamos a continuar la vuelta número 7 siguiendo esta secuencia para ya seguir avanzando acuérdate son 11 vueltas vamos a la vuelta número 7 bueno pues vamos ahora por la vuelta número 8 ya nos faltan poquitas vueltas chicas vamos a tejer la vuelta número 8 y aquí en este punto en el primero que tejimos en blanco ahora lo vamos a cambiar en color café y vamos a tejer un solo punto en este aquí está se logró luego dos puntos en color blanco uno y dos continuamos con dos puntos en color café uno y dos tres puntos en color blanco uno dos y tres dos puntos en color café y terminamos con dos puntos en color blanco uno y dos y así hemos marcado la vuelta número 8 del gráfico pasamos marcador y ponemos nuevamente el primer punto ahora en color café luego dos en color blanco dos en color café y tres tres en color blanco uno dos tres ponemos dos en color café nuevamente uno dos y terminamos con dos de color blanco pasamos un marcador y volvemos a empezar uno dos de blanco dos de café tres de blanco dos de color blanco y terminamos con dos de blanco y así terminamos la vuelta número 8 siguiendo la secuencia para la vuelta número 8 es cuando terminamos también el el aquí de la terminación del que estamos tejiendo del cuadrito en B vamos a terminar de la vuelta hasta la vuelta número 8 como continúa y a partir de la vuelta número 9 el diseño cambia un poco así que también terminamos el diseño la vuelta número 8 de aquí y la vuelta número 8 del cuadrito del gráfico en D de la vuelta número 8 y la vuelta número 9